¿Qué es el asado más grande del mundo? Se realizó en la provincia de La Pampa el asado más grande del mundo. El objetivo era batir el récord Guinness, objetivo que fue cumplido ampliamente. No solamente se asaron casi 14.000 kilogramos de carne vacuna, sino que también se consumieron. Desde aquel episodio familiar que en la familia del señor Larry Westheim dio origen a esta iniciativa para llegar al establecimiento de un nuevo récord Guinness, hasta este momento se desplegó mucho trabajo. Trabajo manual por parte de decenas de asadores, cortadores, expendedores. También el trabajo logístico, también el tiempo y la energía que dispensaron muchos representantes de diversas instituciones comunitarias y sociales que se plegaron decididamente, sin fisuras, con una adhesión total para que se pudiera realizar este evento de tan magníficas características. Se vino trabajando y aumentó día a día la ansiedad y la expectativa, pero hacía falta un punto. Hacía falta darle a esto un cierre formal, que es precisamente el siguiente anuncio. Con legítimo orgullo, la ciudad de General Pico, en la provincia de La Pampa de la República Argentina, es el lugar en el que se ha hecho efectivamente el asado más grande del mundo. Me acompaña el señor Sáenz Pana, representante de General Pico. Buenas tardes. Antes de todo, quiero agradecer mucho al señor Loventán de Frigorífico Pico para invitarme aquí. También, por supuesto, al gobernador de la provincia de La Pampa y al señor intendente de la municipalidad de General Pico. Llegamos hoy con el intento de lograr algo histórico, un récord de Guinness World Records, para la mayor cantidad de carne servida en un día. Anoche pesamos la carne cruda, pesamos un total de 13.713 kilos de carne, que convergió hoy en carne cocida de 9.132 kilogramos. Y con esa cifra, ya llegamos, ya logramos, un nuevo récord para la ciudad de General Pico. ¡Felicitaciones! Y en este momento, me gustaría reconocer este logro oficialmente, y invito al señor Lovenstein del Frigorífico Pico a pasar por la entrega del certificado oficial de Guinness World Records. ¡Gracias! 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 ¡Iberto Venga! Gracias.